Míralo como se mueve, míralo como baila A este flaco le falta un tornillo en el melón La gente que lo aplaude cuando al bailar lo mira Fomentan que de chico sufrió del corazón Hasta que un día un médico del barrio Para salvarlo le aplique el otro show Ahora corre, salta, baila Como si tuvieras chupado el corazón Ahora corre, salta, baila Como si tuvieras chupado el corazón Flaco, 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 flaco eléctrico Para la cumbia no hay nadie como vos Flaco, 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 flaco eléctrico Para la cumbia no hay nadie como vos Míralo como se mueve, míralo como baila A este flaco le falta un tornillo en el melón La gente que lo aplaude cuando al bailar lo mira Fomentan que de chico sufrió del corazón Hasta que un día un médico del barrio Para salvarlo le aplique el otro show Ahora corre, salta, baila Ahora corre, salta, baila Como si tuvieras chupado el corazón Ahora corre, salta, baila Como si tuvieras chupado el corazón Flaco, 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 flaco eléctrico Flaco, 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 flaco eléctrico Flaco, 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 flaco eléctrico Para la cumbia no hay nadie como vos Flaco, 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 flaco eléctrico Flaco, 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 flaco eléctrico Flaco, 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 flaco eléctrico Para la cumbia no hay nadie como vos Flaco, flaco, flaco eléctrico